Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y espero que esta curiosidad o una muy buena noticia os esperemos que directamente pues se haga realidad no como habéis visto en el título y todo hay muchos reportes ya que directamente apuntan a que por fin se va a lanzar en este año 2018 pokemon para la nintendo switch y es que van aumentando todavía más los indicios de que esta nueva era de pokemon comenzará este mismo año como ya sabéis en muchas más noticias anteriores os he sido explicando pues hay mucha gente que tiene envidia pokemon a lo mejor ya saben algo más de lo que hay envidia no el desarrollador de la plataforma de steam ya lo conocéis por juegos en streaming y esas cositas y juegos online y todo eso como seguro conocéis más que yo el steam entonces pues directamente ese tiene un poquito de envidia no sobre lo que viene siendo la franquicia de pokemon y todo lo que lleva y con todos los apuntes reportes y todas las cositas que empiezan a sacarse rumores entonces las cositas pues ya se empiezan a decir que va puede que sea por fin este año el año de pokemon de pokemon switch y por supuesto yo también quiero no que sea el este este año y por supuesto por poder disfrutar no el asistencia ya sabéis el juego principal de pokemon para el nintendo switch fue desvelada ya sabéis por primera vez en el e3 en el e3 del 2017 ya hubo hace un año donde el presidente de pokemon company su nezazu y shihara afirmó que el juego se lanzaría en 2018 o más adelante como todos conocemos hasta ahora desde ese momento no hemos sabido nada más del título ellas y ya sabéis que ya han pasado cuatro meses de los que se ha iniciado el año y todavía pues no se sabe todavía nada no por así decirlo no se sabe nada sobre ese tema y hay muchísima especulación muchos indicios muchos rumores y sin embargo pues por así podemos ya finalmente por así decirlo tenemos varios indicadores confiables de que el juego estará planeado por fin para este año 2018 primeramente tenemos como estáis viendo el sitio francés de porque grab y es que el cual suele reportar noticias acerca de juguetes y además ya sabéis el merchandising de pokemon el cual asegura que les han confirmado que el juego de switch es en la zona finales de este año además también nos afirman desde banda y que revelarán los primeros juguetes relacionados con el título en mayo por lo que sería revelado antes de o durante ese mes el juego de por fin de porque como para la switch en segundo lugar también hay otra página que se llama pixel park y bueno también es una cuenta de twitter y también se han ido por así decirlo publicando filtraciones de juegos en los últimos meses y correctamente nos ha predijo que a finales del 2018 habría un intento directa el jueves lo cual hubo un intento directo me estáis viendo a la estoy viendo la imagen y bueno es pixel park nos menciona múltiples fuentes le han confirmado que pokemon switch definitivamente está programado para una nacimiento para este año 2018 y es que por supuesto como es usual habrá otras dos versiones más igual que como sol porque voluna pues ahora dos versiones más para nintendo switch estos reportes concuerdan con lo que nosotros también hemos ido así decirlo oyendo acerca del juego y creemos que el lanzamiento este año es muy muy probable y esperamos por así decirlo que nos lo vayan revelando las próximas semanas y que poquito a poco pues el juego no se nos ha demostrado pues puesto antes de ese famoso e3 pero bueno si yo encuentro alguna novedad más sobre esto la traería al canal sin ningún problema es que ha sido una curiosidad muy interesante porque estaba mirando pues eso algo de merchandising esas cositas y me he encontrado bueno la cuenta de twitter sí que la sigo desde hace mucho tiempo y bueno cuando entra al sitio francés porque normalmente algunas cosas también las saco de los sitios franceses no es que me guste los franceses pero bueno ya que traen cosas de merchandising y cositas diferentes por eso le he querido traer y directamente están diciendo que van a sacar más sus cositas mucha gente ya dice que va a salir por fin pokemon para la switch si realmente es a las finales de año que es navidad y la hacen con un pack con la nintendo switch con pokemon me parece que soy la primera en que la reserva y que me lo voy a comprar normalmente la consola es increíble realmente es alucinante yo ya sabéis que yo todavía no la tengo pero sí que tengo amigos que la tienen entonces juego con ellos como se puede jugar con una misma consola como tiene los dos york sticks podemos jugar varias personas y pues realmente es lo que hago no jugar con con el compañero con otro joystick absolutamente es increíble esta consola y bueno pues qué mejor manera no que se lanzan para por fin para la nintendo switch en este año con un juego de pokemon vamos la primera ahí en primera fila para recogerlo y todo y será pues simplemente alucinante no así que no me quiero alargar nada más sólo comunicarles estas cositas por ahora no se confirma nada vale es lo que estoy diciendo son indicios reportes rumores vale buenos rumores que es muy confirmados ya no pero realmente oficial oficial no hay nada vale realmente es mucha investigación lo que hemos tenido que ir haciendo incluso los franceses las de twitter y esas cositas entonces está un poquito investigando algo más porque seguro que teníamos ya ganas de saber algo más sobre este juego y bueno realmente encontrado más información que a lo mejor sí que nos desvela que por fin sea en el 2018 cuando nos desvelen el juego por fin no pero no tenemos que seguir esperando ya sabéis que si tengo cositas de estas o las traeré como he dicho no está nada confirmado así que todo puede ser que luego no se no salga este año pero no sabes que yo tengo estas pequeñas curiosidades y luego pues yo digo si es verdad o no es verdad vale porque es realmente lo que yo sé así que si encuentran una cosita más os lo con lo traerá al canal sin ningún problema así que seguir disfrutando esta plaza os haga la consola que es increíble también divertidos que es lo más importante y nos vemos los próximos vídeos hasta luego